Estaron en duplicar helenas, tomases y de todo, fíjate que el que os quiero que trataba con Luzmila es el que era visitado por una helena que no era Helena Mostajo y acá en el edificio pusieron otra helena más y empezaron a joder a mi abuela e hicieron que alguien de nuevo encuentro le hable a mi abuela sobre Alemania y demás toda una cosa totalmente preparada, tenían la iglesia dándole letra todo totalmente organizado por las partes son muy curiosos y ahora en FM La Tribu dicen, Helena también lo sabe vos fijate, y acá ponen un pasacalle acá abajo feliz día del padre, Helena y Tomás, te queremos con el alma ponen, nada que ver, Tomás no vive ni cerca de acá aparte están usando a Tomás Furriel y Tomás Pérez Bodria después pusieron un Tomás y una Helena que vivían cerca del kiosco donde estaba la Julieta que era del MST o sea, mezclaron a gente de colina con gente del MST vos te das una idea de cuán intrincada es en Ecuador aparece un Nicolás con una piba que eran de Proyecto Sur y de Lozano estuvieron con Proyecto Sur y estuvieron con Lozano y los ponen operando ahí junto a otra persona que dice que se va a Francia y que estuvieron en Impa y Patria Grande como Alfredo Grande como Alfredo Montañana y después Diana Mafía como Diana Montañana es una preparación alevosa, astronómica de todo sector político nada, vergonzoso totalmente vergonzoso lo que han hecho